Hola a todos, va a jugar mi hermano pronto, como en 3 minutos o algo así va a jugar y pues estoy aquí en el coche porque es que hace muchísimo frío y voy a decir mis predicciones. Yo realmente pensaba que iba a ganar Portugal, a ganar Marruecos, que pena que Cristiano Ronaldo ya no va a jugar ningún Mundial más, que ya está ganando, está acabado ya. Felicidades por Morocco, han jugado mejor que Portugal, eso sí. También Inglaterra contra Francia, yo pensaba que si no jugaba Mbappé iba a ganar Inglaterra, no me acuerdo si jugó, pero creo que sí que jugó, pero alguien falló un penalti, un minuto 84 creo, pues sí, está eliminado en allá. Pues sí, Morocco contra Francia. Eso sí, este Mundial es muy raro. Argentina contra Croacia, en las semis, algo que no suele pasar nunca, y Francia contra Morocco, que no suele pasar nunca. Es como, no sé. ¿En qué piensas? Pienso que Francia y Argentina van a pasar, van a estar en la final y después van a ganar Francia. Yo pienso que Marruecos. ¿No? No. Bueno. Bueno. ¿Estás viniendo para apoyar a Maxim? Francia,uda. Francia. Adiós. 里. ¡Gracias! ¡Gracias!